Música 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 Hola que soy mis amigos de internet y youtube Estamos de vuelta en magia Estamos en el skywars, estamos en el mapa De Dios mio Ay y de paso me pica Este La espalda ok Y pues feliz día De San Valentino amigos, espero que se la pasen bien Este día tan especial del amor y la amistad Y pues no se Vamos a ver Espero que les desean Lo mejor y no se No se si ya se los había dicho pero se los voy a decir Porque pues se me atoja Ay Pelate con el otro Ah Es mujer, es mujer, es mujer, es mujer Es mujer, es mujer Ah no te vas a librar No te vas a librar No te vas a librar Ok Y de paso Me esquiva Ata No, no, no No, no yo ya No quería ver nada Pelense, 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 pelense Amigos, que si muero Ok 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 Además tenía algo bueno Elisa No puedes entrar Ya sabía Este güey Si es Oh Dios Ok 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 ya Por si ustedes no veían Ya Deja de explotar Amigo Que eres Queda uno Se quedan dos Y luego Pa que no me vea Que ya se están encontrando Otra vez este güey Si Que se está bañándosela Ah hola 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 Soy el ganador Si Amigos He grabado 700 partidas Para ganar una Y no me resultó Ninguna Hasta esta Ok La pasó un poquito Mal En ganar En ganar En esta Pero pues Al fin lo logré Y pues nada Chicos Feliz día De San Valentín Espero que se la pasen Bien con sus amigos Con sus familiares Y pues no sé Si ustedes Tienen novia Para Por si ustedes No tienen Que son forever No pasa nada Bueno espero que Les gustó Que sacan Su nuevo Te gusta Si Gusta Vídeos Así que nada Ya nos veremos Con los videos Para el canal Y pues no sé Así que nada Nos vemos Goodbye Bye